Hola Sé que es tarde, lo siento. Estaba en... No volveremos. ¿Me lo prometés? Tranquila, está bien. No lo haces. Yo no sé por qué se me trabaja. Yo te dije que si es para el trabajo... ¿No? ¿Qué es lo que se me haces? No lo sé. 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 Gracias por ver el video.